Amiga mía Es con tu piel con quien sueña de noche Y que enloquece con cada botón que te desabrochas pensando en sus manos Él no te ha visto temblar esperando Una palabra, algún gesto, un abrazo Él no te ve como yo suspirando Con los ojitos abiertos de par en par Escucharme nombrarle Ay amiga mía lo sé y él también Ay amiga mía lo sé decirme qué hacer Para verte feliz No la pudiera mandar en el alma O en la libertad que es lo que a él le hace falta Llenarte los bolsillos de guerras ganadas De sueños e ilusiones renovadas Yo quiero regalarte una poesía ¿Qué piensas que estoy dando las frutas? ¿Qué piensas que estoy dando las frutas? un cuento infinito, amiga mía, tan solo pretendo que cuentes conmigo, amiga mía, a ver si uno de estos días, yo aprendo a hablar sin tener que dar tantos rodeos, que toda esta historia me importa por querer. Amiga mía, lo sé, solo vives por él, pero sabe también, pero no te ve como yo, suplicarle a mi boca, te diga que me ha confesado, no te vas, estoy en tu piel porque sueño de noche. Amiga mía, no sé qué decir ni qué hacer para verte feliz, ojalá pudiera mandar en el alma o en la libertad que es lo que le hace falta, llenarte los bolsillos de guerras ganadas, de sueños e ilusiones renovadas, yo quiero regalarte una poesía, tú piensas que estoy dando las noticias, que amiga mía, es esa de un cuento infinito. Amiga mía, tan solo pretendo que cuentes conmigo, amiga mía, a ver si uno de estos días, al fin aprendo a hablar sin tener que dar tantos rodeos, que toda esta historia me importa por querer, mi amiga.